Bájate de ahí cabrón La base nos informó sobre el hijo de Ivanova ¿Qué quieres que hagamos? Interceptar y atrapar Lo desierto ¿Algo en especial esta vez? Nada, simplemente que por fin cayó Venta de armas, venta de drogas Evasión quise ¿Dónde está localizada? Unos metros más abajo ¿Lo движением? Alas, píamos haber 1ºелен Necesitamos las Tuscar asociaciones ¿Por qué?